Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Este lunes 25, en ocasión a nuestro mes aniversario de los 23 años del Kino Táchira, se sorteará por primera vez una cifra histórica, el récord histórico que ninguna lotería alguna haya ofertado en ningún juego de lotería. El Kino tiene 40 millones de bolívares para este lunes, con el que te puedes hacer super millonario. Con esta cifra, que no tiene precedentes, damos cierre a nuestro aniversario con el Kino de Plata, una edición super extraordinaria que esperamos que tú seas el ganador. Despedimos el agosto millonario con un premio super especial. En un aniversario cargado de plata llega el Kino de Plata. Un sorteo extraordinario que te ofrece 40 millones de bolívares. Celebra el agosto millonario con tu Kino de Plata. Si desea que ConestiloDigital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. Si desea que ConestiloDigital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.